El Carnaval de Uruguay es conocido como el más largo de todo el mundo, ya que posee una duración de 40 días. El desfile de las llamadas es un homenaje que se le rinde a la cultura afro-uruguaya. Al ritmo del candombe, las comparsas se pasean a lo largo de toda la calle Isla de Flores, la cual posee una rica historia para toda la población negra de Montevideo. En Carnaval, Hunzane te hace viajar.